Olvida, niña, que un día Te di promesas de amor Entonces yo no sabía De este destino, cantó Entonces yo no sabía Perdona, de este destino, cantó Te amé y no puedes negarlo Conmigo te llevaré Hecha recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Hecha recuerdo en mi canto Mi vida, en zambas te nombraré Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores, niña No quiero perdonar Otra promesa no haré No llores, niña No quiero verte esta noche llorar Quisiera, pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera, pero no puedo Mi vida, todo este fuego apagar No tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me quiero volver Cuando recuerdes la zamba Que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores, niña No llores, niña No quiero perdonar Otra promesa no haré Para mí es una buena toma No sé yo te No sé yo te No llores, niña No llores, niña No llores, niña Gracias por ver el video.